¿Qué es el gobierno de los partidos democráticos? 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 ¿Qué es el gobierno de los partidos democráticos democráticos? ¿Qué es el gobierno de los partidos democráticos democráticos democráticos? ¿Qué es el gobierno de los partidos democráticos 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 democráticos? porque nosotros somos la minoría más pequeña en el Congreso, ni siquiera que puedan decir que nosotros impedimos que se aprueben las leyes. Hemos votado las cuatro veces por las facultades delegadas para las llamadas reformas que el gobierno ha venido planteando. Yo creo que ese contexto sea este diálogo. Yo de verdad lo veo como una especie de ganar tiempo del primer ministro. Creo que el gabinete del señor Jiménez está en cuidados intensivos. Por eso falta un shock de confianza más que las propuestas concretas que le vamos a entregar al gobierno. Pero yo creo que no podemos en ningún caso dar una sensación ante el país que nosotros privilegiamos intereses políticos a los intereses del país. ¿Cree que el fujimorismo sí lo ha hecho? ¿Ha quedado al descubierto que prima sus intereses particulares? Yo no juzgaría. Yo creo que hay un alto nivel de desconfianza en el primer ministro. Un primer ministro que hace tres semanas dijo que él iba a dialogar con la oposición constructiva, no con la oposición destructiva, que era el APA y que era el fujimorismo. Lo dijo así, ¿no? Literalmente. Claro, por supuesto. Entonces, es primera vez que vemos un primer ministro confrontacional y ojalá...